plan fines y un poco a la sombra de todas de toda esta ola de reformas significa otorgarle al alumno una credencial que lo habilita, que dice que terminó un secundario pero no significa brindarle los conocimientos y la educación que ese joven está necesitando para seguir una carrera, para trabajar o para su vida porque esto también es muy importante, se ha puesto por encima en toda esta nueva ola de reformas la cuestión de la vinculación con el trabajo que significa, más que la vinculación diría yo la dependencia con un mundo empresarial que demanda determinadas cosas por eso la lógica de las competencias educativas se habla tanto de las competencias educativas en vez de hablar de aprendizajes significativos o de otro tipo de lenguaje que para los que trabajamos en docencia es más nuestro es más del palo de la pedagogía nos hemos ido corriendo a esto de la mercantilización de la educación se necesita entrenar en competencias porque se necesita un alumno que salga preparado para responder a lo que ese mercado laboral le exige sin pensar ni cuestionar demasiado y este plan fines digo que va en desmedro de esa educación y no quiero decir calidad educativa porque es otro término que nos impuso el mercado en la educación no se puede medir en términos de calidad como un producto terminado de una fábrica no hay estándares de calidad para la educación pero sí la educación que se le brinda es una educación que ya ni siquiera está pensada que provenga desde un lugar de formación donde a alguien se le pide como se le pide hoy a alguien para dar clase en una escuela un título docente que acredite o un título habilitante o supletorio pero hay un orden de mérito hay un listado lo que es ecuánime, democrático para quienes trabajan de esto pero también para quien recibe la educación esto se va flexibilizando está previsto que puedan trabajar estas asociaciones juveniles en muchos casos asociadas a identidades partidarias que bueno, que pueden hacerse cargo de brindar determinados talleres o determinado espacio curricular porque bueno, también se desdibuja el espacio de las asignaturas y bueno, y hoy por hoy los docentes que están trabajando en el Plan Fines, por ejemplo trabajan absolutamente en negro lo que significa que no hay aporte para la caja de jubilación que no hay aporte para la obra social y que el trabajo que ellos hacen bueno, lo cobran en negro mientras lo hacen y después listo, no queda nada de eso no queda nada en su historia laboral no queda ningún tipo de aporte o sea que el mismo Estado que por otro lado exige condiciones y pide que todo el mundo que tenga un trabajador tiene que tenerlo en blanco y qué sé yo está negreando a sus propios trabajadores está negreando a los trabajadores y está, como decía antes salteando o puenteando todo un escalafón laboral que tiene que ver con una preparación para ejercer ese trabajo y por otro lado en este sentido también que implica precarización laboral también tenemos en media desde hace unos años el famoso plan de mejoras que entra a las escuelas para entrar a las escuelas tienen que tener el aval de la dirección por ahora porque ya desde muchas supervisiones se viene diciendo bueno, por ahora tenés la posibilidad de decir sí o no el día de mañana lo vas a tener que aceptar aunque no quieras pero considero yo que los directores que lo aceptan lo aceptan desde la cuestión esta de bueno es un parque es algo que viene subsanar esto que decíamos que el vaciamiento que se viene produciendo en el sistema educativo desde hace años y esto de no tener los recursos para llevar adelante la tarea entonces bueno te ofrecen algo que significa poder comprar algo para la escuela y los directores en general se sienten presionados dicen bueno lo hago por los chicos lo que pasa que detrás de esto está y muy fuertemente en media la cuestión de que el plan de mejora tiene condicionamientos no se ofrece para cual no se puede invertir en cualquier cosa y una de las cuestiones principales que se proponen para que se invierta el plan de mejora es la contratación de personas para que den determinados talleres o determinados cursos en lo que tampoco hay ningún ningún tipo de supervisión ni de control en cuanto a la credencial que debería tener que debería acreditar esa persona para justificar por qué está haciendo lo que está haciendo por qué va a estar a cargo de tal curso no hay escalafón y además la designación queda en manos de la dirección de la escuela o sea el director de la escuela ahí tiene potestad para designar absolutamente a dedo a quien se le ocurra para darle clase a los alumnos de la escuela media esto también vuelve a significar como en el plan fines trabajo en negro y sin ningún tipo de aporte o sea ni siquiera es un contrato como puede existir en algunos casos de los auxiliares de servicio que bueno también desde desde la lucha sindical siempre se ha batallado contra esto pero esto que está sucediendo en las escuelas medias hoy en día es aún peor es una contratación absolutamente en negro absolutamente en negro en la que los compañeros además después tienen que sufrir bastante para cobrar su primer sueldo y demás pero que por otro lado no tiene como decíamos aportes de ningún tipo por lo tanto no tiene beneficio jubilatorio ni tiene obra social en esas condiciones están trabajando ya hoy algunos compañeros en el sistema medio y que obviamente que lo aceptan porque el que recién empieza y no tiene otro trabajo bueno es algo desde donde empezar pero es una tendencia que preocupa porque esto ya está marcando un precedente muy importante salirnos de los listados de orden de mérito que implican una que podemos discutirlos y podrían modificarse si también podrían ser de otra forma y podrían ser mejores seguramente pero que tiene que haber un listado con el que uno acredite cómo se ha formado que ha estudiado para pretender dar clase D me parece que a todas luces es indudable que debe existir este listado bueno que ya estemos salteando este listado que quede en manos del director la decisión de a quién toma inclusive a alguien que no tenga ningún tipo de acreditación de formación para estar a cargo de determinado espacio en la escuela es muy grave es muy grave y por otro lado la precarización laboral es terrible bueno en el marco de estas condiciones de aulas superpobladas de edificios con miles de problemas de cantidad de días de suspensión por falta de luz por falta de gas por falta de agua por bueno montones de condiciones aulas superpobladas como decía antes de edificios que están en malas condiciones pero también la necesidad de nuevas escuelas que no se crean bueno sumarle docentes contratados contratos en negros de docentes y de gente que bueno puede tener afinidad con y por eso ingresa pero no tiene ninguna acreditación para hacer lo que está haciendo bueno todo esto confluye en que el sistema educativo y en particular en este caso estamos hablando del nivel medio que es un poco tal vez el jamón del sándwich bueno está en las condiciones en que está que no son buenas nosotros como docentes lo reconocemos pero también sabemos que esta ola de reformas que se están implementando y que ahora se pretenden implementar en la provincia no pretende mejorar estas condiciones en absoluto en absoluto se está hablando de inversión educativa porque eso se podría estar haciendo ya el marco regulativo que tenemos actualmente permitiría hacer un montón de cosas que no se hacen entonces nos preguntamos eso en principio por qué no se mejoran las condiciones desde lo que tenemos por qué tenemos que peregrinar para que se crea una escuela y después para tener el edificio y después para tener los materiales y después para tener los cargos porque muchas veces no hay ningún tipo de preocupación porque no se cubran algunas horas y queden alumnos durante un año a lo mejor sin alguna materia sin alguna asignatura porque no hay preocupación porque las escuelas tengan los materiales que deben tener y en las condiciones porque se habla también en esta cuestión reformista de la necesidad de ponernos a torno con los tiempos y de la tecnología y que obviamente que lo reconocemos no somos ajenos a eso trabajamos con la tecnología ahora por qué eso no se mira al momento de tener que invertir y equipar las escuelas como corresponde en absoluto en absoluto se está hablando de inversión educativa porque eso se podría estar haciendo ya final